Derivado de las acciones para el fortalecimiento de la seguridad en Guanajuato por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante el pasado mes de noviembre se logró sacar de las calles casi 309 mil dosis de diversas drogas, siendo vinculadas 71 personas por delitos contra la salud. Además se logró el aseguramiento de 18 armas de fuego cortas y largas, así como a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad aseguró 10 armas de fuego largas y 8 armas cortas en los municipios de Apaseo el Grande, Comónfort, Dolores Hidalgo, Jaral del Progreso, Juventino Rosas, Pénjamo, Purísima del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Valle de Santiago y Jishú, siendo detenidas un total de 13 personas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente. En estos hechos fue en Juventino Rosas, donde se tuvieron los mayores resultados en los operativos de la FESPE. Con respecto al aseguramiento de droga, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado lograron sacar de las calles en 26 municipios un total de 308 mil 997 dosis de diversas sustancias ilícitas, como marihuana, cristal, piedra base y cocaína. Como resultado de los aseguramientos de droga, fueron detenidas en estas acciones un total de 71 personas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Por otra parte, con ayuda de las tecnologías y en apoyo de los operativos permanentes que realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado, fueron asegurados en 11 de los municipios de la entidad un total de 33 vehículos con reporte de robo, siendo estas unidades desde automóviles hasta tractocamiones y remolques. Sobre estos hechos, fueron detenidas tres personas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Finalmente, los propios operativos de la FESPE permitieron que durante el pasado mes de noviembre se lograra el aseguramiento en 11 municipios de un total de 26 motocicletas con reporte de robo, con seis el número de personas detenidas que quedaron a disposición de la autoridad competente. Con imágenes de Elizabeth Lona para TV Guanajuato, Emanuel Mena.